Todos en esta nueva temporada de la trasnoche paranormal, antes estábamos en Pop Radio, ahora estamos en Bebana Radio, Bebana Radio, somos una radio nativa digital, ok? Radio nativa digital, como es esto? www.bebanaradio.com, nos escuchas en vivo, de lunes a viernes a las 9 de la noche hora de Argentina, trasnoche paranormal por Bebana Radio www.bebanaradio.com, nos escuchas en la compu, en la notebook, en la compu o donde estés, www.bebanaradio.com, si no, descargate la app, ahí está, ingresá a bebanaradio.com, suscríbete para el contenido en demanda, dale, eh? Si no te bajas la app de Bebana Radio, la buscas en App Store, Bebana Radio, en Google Play, Bebana Radio, descargate la app de Bebana Radio, totalmente gratis, tu celu es la radio, ¿entendés? Bajas la app a tu teléfono celular, le das play, Bebana Radio, la radio del gatito, descargala a tu teléfono celular, le das play y estamos en tu celu, tu celu es la radio, Bebana Radio, en tu teléfono celular, ahí nos escuchas en vivo, de lunes a viernes a las 9 de la noche, Lunes a viernes a las 9 de la noche, Bebana Radio, ahí vamos en vivo chicos, este aplauso es para todos ustedes, gracias totales, pero como somos una radio nativa, independiente y autogestionada, somos una comunidad autogestionada, necesitamos que nos ayudes, que te suscribas a Bebana Radio, suscríbete a Bebana Radio para que podamos seguir al aire, cuando te suscribís a Bebana Radio, recibís una clave que te permite acceder al contenido on demand, esto es como Netflix pero de la radio, podés hacer maratón de trasnoche paranormal, podés escuchar varios programas juntos, te podés descargar los programas y escucharnos en cualquier horario, te los descargas en MP3 en alta calidad, los coleccionás para siempre, los guardás en el celu, en la compo, en un pendrive, nos podés escuchar todos los programas juntos en internet y te los guardás para siempre, todo por suscribirte, cuando te suscribís a Bebana Radio, entras directamente en premios y sorteos, por eso es muy importante que te suscribas tu granito de arena, porque además con ese aporte de Bebana Radio, nos ayudás a que podamos seguir generando este contenido, a que podamos seguir creciendo con trasnoche paranormal, nos ayudás a que vuelva la fono, a que vuelva la disco bizarra, a sostener toda esta estructura, suscríbete a Bebana Radio, ¿cómo podés hacer? Bueno, primero te digo cuánto cuesta, 150 mangos por mes, sale 150 pesos por mes, yo sé que de verdad, obviamente 150 mangos no sobra la guita, pero tampoco es tanta plata, ¿qué compras con 150 pesos? Decime de verdad, con 150 mangos estamos en vivo y para siempre, y no nos vamos nunca más, por eso es muy importante que te suscribas a Bebana Radio, suscríbete a Bebana Radio, suscríbete ahora, 150 pesos por mes, te podés suscribir con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito, en efectivo, en un rapid pago, en un pago fácil, podés suscribirte con Mercado Pago, te podés suscribir con Paypal, desde otro país también, un dólar y medio desde afuera de Argentina, con Western Union, suscríbete a Bebana Radio, ¿cómo lo podés hacer? Muy fácil, www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir, entrás ahora, www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir, www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir, en esa web tenés todas las opciones de suscripción, si no, me mandás un mensaje privado por cualquiera de mis redes sociales, en Instagram, en arroba Héctor Locutor OK, arroba Héctor Locutor OK, mandame un inbox, si estás ahí en vivo en Instagram, mandame un inbox, arroba Héctor Locutor OK, Héctor, quiero suscribirme a Bebana Radio, mandame un mensaje privado por inbox en Instagram, arroba Héctor Locutor OK, Héctor, quiero suscribirme a Bebana, te paso el link, si me seguís en Twitter, en arroba Héctor Locutor, mi cuenta clásica, verificada, arroba Héctor Locutor, mandame un mensaje privado por Twitter, Héctor, quiero suscribirme a Bebana Radio, te paso el link por ahí en privado, amiguito, quiero suscribirme a Bebana Radio, en arroba Héctor Locutor, si no, enviame un WhatsApp en cualquier momento, Ahora o las 24 horas Al 11 27 84 107 3 Whatsapp escrito Héctor Quiero suscribirme a Bebana Radio Quiero apoyarlos porque me encanta el programa 11 27 84 107 3 Recibo Whatsapp ahora en vivo o en cualquier momento Chicos eh 11 27 84 107 3 Escribime un texto Héctor Quiero suscribirme a Bebana Radio hoy Y yo te paso el link con todas las opciones de suscripción Para que ya mismo recibas la clave Y empieces a escuchar todos los programas viejos ¿Entendés? Quiero suscribirme al 11 27 84 107 3 Ayudanos a seguir al aire Quiero suscribirme al 11 27 84 107 3 Como siempre hay una misión Bebanera En mi cuenta de Twitter Arroba Héctor Locutor Arroba Héctor Locutor Misión Bebanera Tweet fijado 5 meses a 500 mangos Te quedan 5 meses de suscripción A 100 pesos por mes 5 meses a 500 mangos Metete en mi cuenta de Twitter Arroba Héctor Locutor Arroba Héctor Locutor Tweet fijado Tenés el link Si no me lo pedís por favor Ahí por Whatsapp Héctor Pasame el link de los 5 meses Al 11 27 84 107 3 Quiero suscribirme Dame los 5 meses Al 11 27 84 107 3 Repito Quiero suscribirme por 5 meses Héctor Dame el combo Dame el descuento Al 11 27 84 107 3 No te quedes afuera Gracias por acompañarnos Abrazo para ti O su procedencia Es elección excluyente De quien escucha Creer o no Ante cualquier suceso Inexplicable Del que seas testigo O protagonista Tras noche paranormal Recomienda consultar primero Con un profesional de la salud mental Se recomienda discreción Tras noche paranormal Sean ustedes muy bienvenidos a las 9 de la noche 43 minutos 43 minutos Noche de jueves Hoy es 2 de julio 10 grados Una décima La temperatura en Buenos Aires Noche de terror Bienvenidos Bienvenidas a la verdadera Tras noche Paranormal Hoy usamos numeral La banda paranormal Si estás ahí en vivo En twitter Numeral La banda paranormal A reportarse todo el mundo En que ciudad En que pueblo En que localidad Donde estás en vivo Numeral La banda paranormal Los leo en twitter Numeral La banda paranormal José Luis D'Amico Romina Masur La banda paranormal Julieta Julieta Rx Queen La moroquia Maxi Alarcón Héctor Aníbal Romanuti Gabriela Webb Nancha ¿Dónde estás vos? Numeral La banda paranormal Te leo en vivo En vivo en twitter Numeral La banda paranormal Si querés salir al aire En vivo esta noche Escribí la palabra Vivo Dos puntos Ponele un título A tu historia Y envíala Al once Veintisiete ochenta y cuatro Ciento siete Tres Vivo Dos puntos El título De tu historia Al once Veintisiete ochenta y cuatro Ciento siete Tres Si querés enviar una historia En un audio Once Veintisiete Ochenta y cuatro Ciento siete Tres Si querés hablar en vivo Me llamás Por teléfono Por whatsapp Al mismo número Once Veintisiete Ochenta y cuatro Ciento siete Tres Hoy hay Historia central Retro La casa De mi abuelito En minutos nada más Historia central Retro Pero además Los inspectores Paranormales En vivo Y una nueva investigación Y video paranormal Como si esto fuera poco Hoy María José Roballo Que ayer no pudo estar Pero que hoy Sigue en vivo Con nosotros María José Roballo Desde Quito Desde Quito Ecuador Hoy May Martorelli Hola May Buenas noches ¿Cómo estás? Buenas noches Bienvenida A la fría Argentina Buenvenidas Bienas noches Sí, sí Hoy vamos a hablar de Y vamos a agregar A la lista De películas malditas Que tenemos acá En Trasnoche Paranormal Una de la que No hablamos mucho No le dimos mucha bolilla Que es la profecía ¿No? La profecía O The Omen Que después de El bebé de Rosemary Y después también De la famosísima El exorcista Fue hecha Esta peli Esta peli Que hoy vamos a Abordarla Desde su maldición Más que nada Pero que Se estrenó en 1976 Fue dirigida Por Richard Donner Y la trama Está basada En una idea original De un productor Que van a escuchar Nombrar mucho En la columna Que voy a hacer En un ratito Nada más Que se llama Harvey Bernhard Él contrató A un guionista Que se llama David Seltzer Para preparar el guión Y bueno Está protagonizada Por Gregory Peck Lee Remick Entre otros artistas Una de las particularidades Y una de las maldiciones Que tiene esta película Es la maldición del Oscar Porque la maldición del Oscar Y porque Jerry Goldsmith Que es uno de los Compositores de música De cine más Famosos Del mundo Compuso una canción Llamada Ave Satani Si Nosotros la usábamos Para presentar a Cunha Ese era el tema Y no ponemos la musicalización Mientras vos hablás Por una cuestión de copyright Porque Youtube Bloquea el video Si ponemos la música Exacto Así que no la vamos a poner Porque después es un bolón Quizá carlos Para poder subirlo a Youtube Así que Googleen Ave Satani Y van a Seguramente Les va a sonar familiar Esta canción De la que estoy hablando Por la que Jerry Goldsmith Ganó un Oscar Ajá Pero después Lo curioso Es que estuvo nominado 18 veces más Al Oscar Y nunca más Se pudo hacer Con la estatuilla Nunca más O sea que la canción Está Es medio mufa Si nos guiamos Por lo que decís Y vamos a ver Que pasó también Con el actor principal Con el niñito Si volvió O no volvió A hacer alguna película Exitosa O no Porque esto que tienen Tanto las películas malditas Como los actores Y actrices Que hablamos Que han hecho Pacto con el diablo Tienen como una Una cosa así De hitazo Y después La nada misma Bueno vamos a ver Que pasó también Con este pequeño actor Y como te decía Es una de las películas Malditas Junto con El bebé de Rosmarie Y El exorcista La trama Simple Una pareja Hay una serie Además ahora En Amazon Prime Que se llama The Omens ¿Qué tiene que ver con esto? No tiene que ver con esto Pero es muy parecida A la trama Por ejemplo La serie The Omens De Amazon Prime Son un ángel Y un diablo Que conviven Durante la eternidad O sea Los conoces Con Adán y Eva En el paraíso Por ejemplo Y es un ángel caído Y un ángel Que están acompañando A la humanidad Durante toda su historia Y van como Mediando En la tierra Los asuntos Del cielo Y del infierno Es muy divertida Es una serie cómica Pero se llama The Omens Y la película La profecía En realidad Se llama The Omens Bien O sea Y la similitud Tiene que ver Porque En la trama Tanto de la serie Como de esta película Hay una adopción En juego Que es la adopción Del anticristo Bien Ok La adopción Del anticristo En realidad Lo que sucede Es que a una pareja Bueno Nace un hijo El hijo se muere Y sin el consentimiento De la madre O sin que la madre sepa El esposo hace una movida Le reemplaza al hijo Sin saber que estaban Adoptando al anticristo ¿No? Así que La trama de la película Es esta Fue una película Que ya alguien En algún momento Anunció Que iba a ser una película Maldita O maldecida Y nadie lo escuchó Y empezaron a pasar Un montón de cosas Que en un ratito Te voy a contar Así que metele Que son pasteles Señoras y señores Como cada noche De jueves Llega él Que es el presidente De la Asociación Argentina De Parapsicología Él que es Doctor en psicología social Magíster en psicoanálisis Es mago blanco Es escritor Es conferencista Y mucho más Porque hoy Como cada jueves En este que usamos Numeral La banda paranormal Somos todos Numeral La banda paranormal Lo vamos a recibir A él Que va a responder A tu pregunta En vivo En tiempo real Sin red Y un bonus track O dos bonus tracks Que tenemos para hoy Uno que Lo va a titular Él Que tiene que ver Con esta fecha Dos de julio Y otro bonus track Que tiene que ver Con algo que ocurrió Un aniversario Que ocurrió hace días Nada más Con alguien Reconocido en Argentina Y en el mundo Por haber vivido Una experiencia cercana A la muerte Por haberlo contado Y que además Como si todo esto fuera poco Fue amigo de él Él que para nosotros Es el maestro Antonio Laceras Antonio Buen jueves Buen jueves Buen jueves Buen jueves Buen julio Lo tengamos También Ya hemos ingresado Entonces En el segundo semestre Del 2020 Mamita querida Bueno Este sí Ha sido el año En el que Más rápido Llegamos a este Segundo semestre Y donde todo Es tan raro Realmente Todo lo que va pasando Es tan raro Tan extraordinario Y por ese Justamente Tan provechoso Porque El ser humano Cuando se encuentra Con lo extraño Con lo extraordinario Con lo fuera de lo común Con lo paranormal Ahí tiene que replantearse Su existencia cotidiana Claro Y hablando de la existencia cotidiana Alguien que se la replanteaba Y que además le agregó un montón Fue Quien En un día como hoy Partió ¿No? Bueno Fíjate que sí Estábamos recordando 2 de julio De 1561 Desencarna Michel De Nostradamus El famoso Realmente Nosotros en Parapsicología Decimos Paragnosta Paragnosta Es el que tiene El conocimiento Fuera de lo común El que puede Conocer el futuro Como en el caso De Nostradamus Que por otro lado Tres, cuatro detalles Y tampoco Conocidos Porque de las profecías De Nostradamus Bueno, yo digo profecías De Nostradamus Todos nuestros oyentes Se dan cuenta De que estamos hablando Pero Las profecías Nostradamus No las escribió De cualquier manera Es decir Su libro No está constituido Por una cantidad De frases Nostradamus Escribía Poéticamente En cuartetas Y eso para nosotros Es muy importante Porque En parapsicología Nos hemos dado cuenta Que cuando entras En ese estado Que el parapsicólogo Argentino Gran maestro nuestro Ya fallecido También desencarnado El doctor Juan Jacobo Bajarlía Llamaba Estado de Paragnosia Es decir De conocimiento Fuera de lo común El artista En general Entra en ese estado De paragnosia Y se abre Sin saberlo A aspectos Parapsicológicos ¿Cuántas veces Te has encontrado Con un poeta Con un artista Plástico Con un cuentista Con un novelista Que te dice Mirá Yo no sé Es como que Alguien me dictaba Lo que yo estaba haciendo Alguien me dictaba O sea Yo estaba siendo Realmente de médium Eso fue lo que Los griegos Llamaron Las musas Inspiradoras Intermediarios Entre la divinidad Y lo humano Bueno Nostradamus Era eso Que además Hay que decir Fue un médico Destacado En su época Porque algunos Piensan Bueno ahora sí Un señor Que se ganaba La vida Haciendo En algún mercado En algún Kiosco Haciendo Este Vaticino Nostradamus Nostradamus Fue un médico Un médico célebre En su época Llegó a atender Al rey de Francia En algunos momentos Y En otros momentos Le sobrevenía esto Se sentaba Escribía Poéticamente Y dentro De esa poesía Así como hay Muchas cuartetas Que la verdad No revelan Nada en especial Muchas otras Señalan claramente Cosas Que después Ocurrieron En el futuro En un futuro Lejano Inclusive Más allá De 100 años De haber desencarnado Él Ese 2 de julio De 1566 Bien Y hoy Obviamente Lo tenemos Super presente Usamos Numeral La banda Paranormal Numeral La banda Paranormal Vamos a volver En unos minutos Pero si me gustaría Que me des Una pincelada Una frase Sobre el segundo Bonus track Que va a tener Este jueves Además de las consultas Que es algo Que ocurrió El 20 de junio De 1990 Hace ya 30 años Y algunos días Con la experiencia Cercana a la muerte Que tuvo Víctor Sueiro Que además de todo Fue tu amigo Si Mi amigo Fue Uno de los que mejor Me transmitió Que es Lo que se siente No fue el único He tenido otros Que me lo pudieron Transmitir Pero claro Él era un escritor También era un poeta Entonces Él pudo Transmitirme Con una precisión Muy grande Que es Lo que se siente Cuando se está En ese Sendero Luminoso Donde hay que decidir Fíjense Como lo planteo Porque esto Es lo que decía Víctor Donde hay que decidir Si seguís Caminando Y terminás Desencarnado O si te das cuenta Que no, no, no Que todavía Te quedan cosas Por hacer acá Hasta en ese momento Uno decide Ah, sí Por eso Subrayo esto Que es lo que Víctor decía Y yo Pienso que más de uno Que escuchó esto Tal como él Nos lo transmitía No se dio cuenta De lo valioso Que estaba diciendo Todavía no es tu momento Claro Entonces Tengo que volver Pero la decisión No es tu momento Pero vos Hay una voz Una voz desconocida Los que estamos convencidos Que hay un más allá Hay una trascendencia Decimos El omnipotente Dios La divinidad El nombre que le quieras poner Que una vez más Hasta en ese momento De transición Te está dando La capacidad De elección No es tu momento Pero podés seguir O no es tu momento Y podés aceptar esto Y regresar Ahora Todos Esto he hablado Con tantos Que han estado En ese Sendero luminoso Entre El encarnar Y el desencarnar Todos Me han dicho lo mismo Incluyendo Algunas Personalidades Que voy a mantener anónimo Pero que me interesa señalar Que son médicos Psiquiatras Científicos Importantes Y todos me han dicho Lo mismo Mire Antonio Es una serenidad Es un bienestar Es Pero realmente Un paraíso Estar en ese sendero Luminoso Por eso se hace Más difícil Tomar la decisión Decido O regreso A continuar Las tareas Que todavía me quedan Bueno Lo vamos a charlar En un ratito Nada más Con Antonio Las Heras En vivo Aquí en Ya vos Podés Escribirle Numeral La Banda Paranormal En twitter Numeral La Banda Paranormal O como hacen En tus propias redes Como lo hacen Antonio Mis propias redes Bueno En twitter Arroba Las Heras Antonio Arroba Las Heras Antonio Mi página en facebook Antonio Las Heras En instagram A las Heras 1 A las Heras con el número 1 Al final Y mi página web Donde están Todos mis datos Mis investigaciones Hay artículos Todo esto Si quieren leer Es Antonio Las Heras Punto Com Muy bien Ahí estamos En un minuto Volvemos Antonio Acá me quedo Escuchando el programa Un abrazo grande Estamos en vivo Abrimos el jueves Juntos Hasta las 12 de la noche Numeral La Banda Paranormal Todos ahí en vivo Todos van a ser Leídos Y los que envíen su pregunta Van a tener respuesta 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 Con historias así No te dormís No te dormís seguro No va a importar Pero quisiera contarles Que tengo dos hijos Hermosos Una nena que tiene dos años Un nene que tiene cuatro Son lo más preciado que tengo en la vida Cuento también que me separé hace poquitos meses Por lo tanto Mis hijos se volvieron Prácticamente lo único que tengo en la vida ¿No? Lo más preciado para mí Sería horrible que alguien o algo Los quisiera utilizar En mi contra Porque claramente Yo sería capaz de correr cualquier riesgo por ellos Como me separé Tuve que mudarme a una nueva casa Bastante más pequeña que mi casa anterior ¿No? Por el momento Dormimos los tres en una misma habitación Y donde vivo es una especie de Pensión ¿No? Con muchos departamentos Y todos Tienen un patio en común A donde dan las puertas Resulta que Bianca dormía En su cuna Bautista estaba en su cama Yo en la mía Y de repente Me despierto Creciendo escuchar Unos gritos Que venían del patio en común Del otro lado de la puerta Me desperté sobresaltado Porque eran gritos de terror No puedo describir La sensación Ni la desesperación Que me agarró Cuando me di cuenta Que esos gritos Eran los de mi hija Y me llamaban Con su vocecita Y apenas pudiendo modular Papá, papá Y me llamaba a gritos Eran gritos de terror Indescriptible la sensación De Con la que me levanté de la cama Y corrí hacia la puerta Pero también es indescriptible El frío que recorrió En mi espalda Cuando Vi a mi hija Durmiendo plácidamente En su cuna Mientras del otro lado De la puerta Seguía escuchando Sus gritos Llamándome Tras noche paranormal 10 de la noche Y 2 minutos Estamos en vivo Usamos Numeral La banda paranormal Numeral La banda paranormal Hola Héctor Esta historia Es de hace muchos años En Entre Ríos Le pasó al hermano De mi abuelo Cuando tenía 20 años Allá por la década Del 50 En el medio del campo En Villaguay Resulta que estaban Unos 5 o 6 paisanos En una tapera Como se usaba antes En el campo Tipo choza Improvisada Un pequeño fogón En el medio Porque hacía frío Era una noche clara Luna grande En mitad de la madrugada Entre caña y truco Entra rompiendo unas ramas Un hombre medio desnudo Muy desencajado Y agresivo Ellos se sorprendieron Y el hermano de mi abuelo Tenía una escopeta No le dio tiempo A levantarla Y otro De los que estaba presente Sacó su facón Y trató de apuñalar Su sombra Cosa que les pareció Extraño a los demás Y el tipo se fue Con la misma agilidad De un animal Trepando las ramas Fueron segundos Pero trató de morder A varios A los minutos Todos se calmaron Le preguntaron Al del facón Que era uno De los más viejos Del campo curtido ¿Por qué trató De apuñalar a la sombra? Y él les dijo Que era la única forma De alejar a un lobisón Esa fue la única vez Que se supo En todo este tiempo De la aparición Del lobisón Y al contrario De la leyenda No tenía forma Animal Sus dedos eran largos Y era muy rápido Para ser una persona Soy Sebastián De Belviso Gracias Sebastián Vos también podés Mandar tu historia Escrita Al 11 2784 107 3 Hola Filipe ¿Estás ahí? Sí Acá estoy Bienvenido ¿Tenés una historia? Sí Tengo una historia Primero te quiero decir Que bueno Yo te escucho Desde 2015 Porque La manera Que contás Tu historia El ambiente Que pones Cuando contás La historia central La historia De terror Todo eso Es porque Por ese tema Te agradezco mucho Y te aprecio mucho Bueno Gracias Gracias Filipe Y Y segundo Bueno La historia Que te voy a contar La voy a hacer cortita Es mi madre Se le pasó a mi madre Y su hermana Mis tías Cuando era joven Perdieron a su hermano Muy joven Y hicieron El juego De la ouija Juntos Y me contó Que Cuando hiciera El juego De la ouija Anduvo La ouija Porque Preguntaron cosas Y De una Se fue A percutar El apuntador Sobre la pared Así que No pudieron Decir El Adiós Que tenés Que decir Al fin Del juego Como que Hay que cerrar La sesión Exacto Y Después Un par De Un par De días Los tres Estaban juntos En la misma Habitación Porque era Una casa Grande Pero tenía Habitación Juntas Y Dieron A una Sombra Que parecía A mi tío En el guardaropa Los observaba Esa sombra Si Las observaba A la noche Y cuando abrieron La luz No había Más nada Y desde Ese día Hasta que Fallecieron Mis abuelos Y que vendieron Las casas Cada vez que Yo iba A la casa Mi madre Me contaba Esa historia Porque Yo escuchaba Cada vez que Iba Lo que llamaba A mi madre Los cien pasos Había alguien Que caminaba Por el pasillo Pero no había Nadie Vos lo escuchabas Y Eso Yo escuchaba Y bueno No podía dormir Y me contó Mi madre Cuando era Más viejo Más Adolescente Que era eso Desde el día Que jugaron Jugaron a la ouija Pasaba eso Dios Como si hubiera Quedado algo Ahí atrapado Si Exactamente Gracias Filipe Por contar tu historia No Gracias a vos Hector Un abrazo Un abrazo Grande Chau 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 Estamos en vivo 10 de la noche 6 minutos Si quieren suscribirse A Bebana Radio Para apoyarnos www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir Empezó julio Necesitamos que vuelvan A suscribirse Los que se habían Suscripto Y dejaron Y que los que todavía No se suscribieron Lo hagan Por favor Ayúdenos a seguir Al aire Se nos está Haciendo difícil No les voy a mentir www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir O me envías un whatsapp Héctor Quiero ayudarte Al 11 11278407 112784073 112784073 Si nos querés ayudar Para seguir Mandame un whatsapp 112784073 Hoy hay Hoy hay historia central Y este es un adelanto Esta es la historia real La casa de mi abuelito Basada en hechos reales Agosto 1986 Tenía 7 años Tenía 7 años Mi familia estaba destrozada En un accidente automovilístico Habían perdido la vida Mi abuela Mi mamá Y mi papá Los únicos que nos salvamos Fuimos mi abuelo Y yo Mi abuelo Porque tenía puesto El cinturón Y fue el único Que no salió Despedido por el parabrisas Sobre la resbaladiza Ruta 9 Esa noche de tormenta Y yo Porque como acostumbraba A ir dormido Tenía puesto Doble cinturón De seguridad Tenía una lesión En la clavícula Pero nada grave Aún recuerdo Los gritos de mi abuelo Cuando se bajó Del auto No me acuerdo Mucho más De esa noche Es como si Me hubiesen borrado Un mes de mi vida No recuerdo El velorio De mis padres Ni el de mi abuela Pese a que estuve presente Como todo chico Me la pasé jugando Con los muñecos de He-Man De eso me acuerdo perfecto Jugando con los muñecos De He-Man Incluso en la capilla Del cementerio De Chacarita Era rara la sensación Sabía que mamá Papá y la abuela Se habían ido al cielo Pero no sentía angustia No sé cómo explicarlo Era como extrañarlos Pero con la ilusión De que volverían A esa edad Todavía no tenía Conciencia de la muerte Así que Me fui a vivir A la casa De mi abuelito Pobre viejo Seguramente Estaba destrozado Pero le ponía Mucha onda A todo Me cocinaba Me leía cuentos Me obligaba A ver fotos De mis papás Y de mi abuela Sonriendo Y el abuelo Me decía Miralos Miralos Porque así Los tenés que recordar En ese momento No entendía Por qué me machacaba Con que memorizara Las fotos Con el tiempo Y la terapia Entendí cuando En medio De una sesión Me vinieron Todos juntos Los flashbacks De aquella noche En la ruta Y los cuerpos De mis viejos Partidos por la mitad En el medio Del asfalto Pero en ese momento No lo recordaba Todas las noches Eran especiales Mi abuelo Me leía un cuento Y me dejaba Hasta tarde Con la tele prendida Se había comprado Una videocasetera Y yo me la pasaba Viendo dibujos animados En VHS La colección completa De Mazinger Z Una de esas noches Me quedé dormido Cuando me desperté Solo un adelanto Cuando te despertaste Solo un adelanto Amigo Recién son las 10 y 10 Para que falte una banda En un rato La historia central retro Numeral La banda paranormal Solo fue un adelanto De nuestra super historia ¿Qué te pareció hasta acá? Numeral La banda paranormal Contame en vivo ¿Qué te pareció hasta acá? Numeral La banda paranormal ¿Qué te pareció el adelanto? Numeral La banda paranormal Solo fue un adelanto De la super historia central Retro Numeral La banda paranormal Numeral La banda paranormal Eso Eso fue Solo un adelanto De la super historia Retro De hoy Eso tan solo Sí Eso tan solo fue un adelanto Gente Imaginémonos la historia completa Qué cagazo Qué cagazo Héctor 10 de la noche Y 11 minutos Imaginen La historia completa Bienvenidos Bienvenidas A la verdadera Numeral La banda Paranormal La noche La noche La noche La noche La noche Noche paranormal Lucas Te escucho ¿Cómo estás? ¿Qué tal Héctor? Muy bien Son dos historias cortitas Una me pasó Una me pasó Para una semana Diez días Yo estoy en Moreno Y en La Plata Entonces Con el tema Con el tema de la cuarentena En vez de venir De La Plata Por autopista Todo hasta Moreno Para no agarrar Los controles Y todo eso Me pego toda una vuelta Más larga Que voy para el lado De Luján Y de Luján Me vuelvo a Moreno Entonces bueno Iba por la ruta Yo viajo Normalmente A la nochecita Entonces bueno Ponele que serían tipo Ocho O nueve de la noche Y Estoy Estoy viniendo para acá No, miento Estoy yendo para allá Para La Plata Y bueno O sea Viste que vos vas manejando Vas prestando atención adelante Y Por el No sé si se dice Rabillo del ojo Derecho Sí La parte de arriba Que vos tenés El El espejo retrovisor En el medio Sí Del auto Bueno Más o menos Por ahí Me pasó algo Que no era O sea No era un pájaro O sea No era un pájaro Porque era mucho más grande O sea Viste Son milésimas de segundo O sea Casi no No O sea Vos venís 120, 130 en el auto Son milésimas de segundo Que ves Bueno Pasó así como por arriba del auto Era medio oscuro Pero no sé si era negro Capaz que era algo medio gris Bueno Eso me dejó medio Porque fue muy Era algo muy grande Y lo vi Milésimas de segundo Esa es Es una Repetime En qué En qué ruta fue Por dónde fue En ruta 6 Ruta 6 Bien Bien Y me dijiste que tenés Otra Otra historia también Sí Y después bueno Esto ocurrió Está mi nena acá Tiene 14 hoy Él tenía más o menos 7 Vos sabés que Estábamos En No me acuerdo Qué año era Pero más o menos 7 o 8 años atrás Estábamos Con él Bueno Con otra familia Acá cerca de casa Era un 24 de la noche 24 de diciembre Y bueno Estábamos festejando ¿Sí? Y después de De las 12 Vinimos para mi casa Porque estábamos en la casa De mi tía Acá en las cuadras Vinimos para mi casa Que yo en mi casa Estábamos Vendiendo Teníamos para vender Ya habíamos cerrado Teníamos para vender Pirotecnia En ese entonces Entonces los nenes Mi nene Que tenía 6, 7 años 8 Con otro primito Querían venir conmigo A buscar pirotecnia acá Para tirar A la noche Entonces bueno Después del 25 Ya era 25 Vinimos Caminando los 3 Bueno Cuando vamos a entrar Por la puerta de atrás Del fondo de casa Entramos Bueno Primero entro yo A lo que era La casa de mi mamá Que ahí está Ahí tenemos guardada La pirotecnia Cuando vos entras A la casa de mi mamá Apenas entras A la derecha Tenés La escalera La escalera Y después Tiene Una parte Donde bueno Sería el descanso Y otra escalera Para arriba Cuando yo entro ¿Sí? Que fui el primero Que entré Veo A la derecha En la escalera O sea Lo vi Que esto no lo sabe Mi nene Está acá Escuchando al lado Nunca se lo conté Veo A mi viejo Mi viejo Falleció Cuando yo tenía 11 años Falleció en el 92 Y nunca Nunca había soñado En sí con él Nunca se me había presentado Nada Y bueno Y lo vi así A la derecha Realmente me dio miedo O sea No debería haber tenido miedo Porque era mi viejo Pero bueno Me dio miedo Y Vi unos pasos para atrás Y los nenes Bueno Diciendo Bueno Mi nene Papá Papá Los cuentes Que esto que el otro Y yo tenía tanto miedo Que le digo Sí, sí, sí Bueno Vengan Vengan Entonces ahí Entramos los tres juntos Ya no entré yo solo Prendí las luces enseguida Bueno Y ya no había nada Ya no vi más nada Ni nada Pero bueno Nada Eso calculo que fue Porque era una fecha especial 25 de diciembre Capaz que tenía algo que ver Él no falleció Un 25 de diciembre Pero Capaz que la fecha Tenga algo que ver Eso fue Buenas historias Gracias Lucas Gracias por contarlo Un abrazo Un abrazo Chao 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 Lady Huesos En vivo Te escuchamos Bueno Hola Héctor Hola chicos Este Mira Quería Contarte una historia Que tu historia central Me hizo acordar A que la ex pareja De mi hermano Le pasó algo similar Ella Alquiló Un Un departamento Una casa Y le empezaron a pasar Cosas raras Se le empezaban a caer Las cosas Empezó a tener Parálisis de sueño Hasta que ella Bueno Ve que En la casa había Una Una chica No sé si una Supongo una chica joven Que estaba vestida De blanco Y La veía pasar De una habitación A la otra Y dice que se comunicaba Con un Shhh Así Y Bueno En una de esas Parálisis de sueño Que tiene Ella Bueno Como que Puede abrir los ojos Y la ve a ella Que la está agarrando Como que la suelta Y como que se dirigía Para donde estaba su hija Y ella Le dice Bueno Ella como que Trata de De poder Zafarse De esa parálisis De sueño Y bueno Nada Empieza a rezar Todo Y bueno Se tira Hasta la cuna De la hija Y no No pasó nada Bueno Ella empieza a averiguar Con la dueña De la casa Que había pasado Y la dueña Bueno Le cuenta Que Había unas inquilinas Que Tuvo problemas Con ellas Y se ve Que le hicieron No sé Cómo decirlo Un trabajo Brujería No sé Cual sería La palabra Y un día Bueno No sé Por qué Dice Que se le da Por ver El techo Y no sé Qué tipo De techo Era Que ella Dice Que lo abre Y cayeron Huesos De animales Y ahí Sabe Por qué Estaba pasando Todo eso Y esto Me hizo acordar Mucho A tu historia Claro O sea Y en ese lugar Donde estaban Esos huesos Qué había pasado Digo Había una historia Detrás Claro Bueno Estas inquilinas Hacían Brujerías Ah ok Claro Y bueno Había huesos animales Y los Como que lo ocultaban Ahí arriba En el techo No sé bien Cómo era Y bueno Por eso es que Ella veía A una mujer Pasar Todo Era como que Algo Como que le hicieron Un mal A la dueña Del lugar Para que Entonces Supongo yo Que le vaya mal Y Supongo Algo así Porque ya A la dueña Le costó Que alguien Vuelva a alquilar La casa Gracias por contarlo No de nada Un beso Estamos completamente En vivo Con historias En primera persona Melisa ¿Cómo te va? Hola Buenas noches Te escuchamos Escuchamos tu historia Bueno Esto me pasó Hace unos años atrás Cuando yo trabajaba Trabajaba En un frigorífico Trabajaba De lunes a viernes De lunes a sábados Perdón Y los sábados Citaban a muy pocas chicas Para ir Era más o menos Las once de la mañana Llegué yo primero Estaba sola Perdón Vos ahora estás con un nene Que está ahí de fondo Con vos Sí, sí Es mi bebé No, por las dudas Digo Sí, adelante Bueno Llegué al trabajo Llegué Me cambié Y a los cinco minutos Llegó mi compañera Llegó Entró Me saludó Y me preguntaba Con quién estaba Y yo estaba sola Porque no había nadie Que esté ahí Y me dice Cuando entré Vi a una persona Que se asomó Desde el baño Y yo le digo No puede ser Porque no hay nadie Nos fuimos a fijar Y no No había nadie No había nadie En los baños Y la verdad Que nos reasustamos Porque no sabíamos Qué era Qué era esa cosa Que se asomó A la puerta A mirar Cuando ella llegó Dios mío Y hasta el día de hoy No sabemos qué era ¿Cómo? Digamos Nadie llegó a verlo bien Digo A definir la forma De lo que vieron No, lo que ella vio Me dijo Que era una persona Que se asomó Que miró Y se volvió a esconder O sea Vio la cabeza Y el torso Digamos Y en ese lugar No murió nadie Ninguna de estas historias De traje Ah, sí Sí, sí, sí Falleció un operario En la En la planta Digamos En la planta Donde yo estaba Trabajando Gracias por contarlo Melisa Muchas gracias Buenas noches Un beso Estamos en vivo Hola Cristian ¿Cómo estás loco? Hola Héctor Buenas noches ¿Cómo estás? Bien Te escuchamos Dale Bueno Esto más o menos Cuando yo tenía Catorce Quince años Era Empezaba A salir ¿No? Y Y empecé A A juntarme Con Con gente No muy Muy idónea Respecto al tema Creencias Religiones Y demás ¿No? Que profesaban Ritos satánicos Y ese tipo de cosas Que fui conociendo Justamente Los conocí Haciendo exploraciones En los cementerios Y bueno Como toda cosa De chico adolescente Viste Te metes Y empecé A A usar mucho La palabra Lucifer Todo el tiempo Sin saber A esa edad Que utilizándolo mucho Es un portal Utilizando mucho La palabra Lucifer Es como una manera De invocarlo Y hubo un tiempo Que Empecé A En mi casa A la hora De De los sueños Digamos Dos o tres Noches seguidas Con Con sucesos Extraños Por ejemplo De estar Este Las paredes En llamas Tanto de mi pieza Como de De la cocina Escuchar a Sollocho Que yo creería Que es mi mamá Gritando de la habitación Y yo no la podía ayudar Como con un ambiente denso Y El otro que más recuerdo Patente Es estar yo Como una cámara En tercera persona Yo me veía A mí acostado Y en la punta De mi pie Hacia en la entrada Estaba Como si fuera El El San José Que tiene al niño Cristo En brazos Bueno El San José Con la forma Del niño Sosteniendo a alguien Pero no sostenía a nadie Estaba vacío Esa zona Y los ojos Completamente rojos Mirándome fijamente Era Como una especie Supongo yo De De tomar una forma ¿No? Que adoptó la forma De Del santo Como una persona En la cual Adoptaba la posición De tener al Cristo En brazos Pero no tenía Absolutamente nada Y los ojos Eran completamente rojos Pero lo único que hacía Era verme Yo lo veía Y él me veía Y él me veía a los ojos Nada más ¿Eso dejó de pasar Cuando dejaste De invocar al diablo? Después Sí Ese que fue como El que más me llamó La atención Digamos Dejé de Lo fui haciendo Obviamente de a poco Empecé a replantearme Un poco de cosas Y bueno Nada Es como que En mi casa Por lo menos De parte de mi mamá Son todos muy religiosos Viste Entonces bueno Quizás eso fue también Como una especie De llave Pero Al yo estar invocándolo De alguna u otra manera Inconscientemente Porque en ese momento No sabía Como que le otorgué Una especie De permiso Pero bueno Fue Fue mermando De a poco Gracias loco Te mando un abrazo Cristian Un abrazo Doctor Chau chau De lunes a viernes De nueve a doce De la noche Nueve a doce De la noche La noche La noche La noche La noche La noche El ritual radiofónico De todas las noches Y desde la medianoche Hasta las tres de la mañana El bónus paranormal Por Bebana Radio Bebana Mandanos un audio Por WhatsApp Al once Veintisiete Ochenta y cuatro Ciento siete Tres Once Veintisiete De ochenta y cuatro Ciento siete Tres Hola Buenas noches Mi nombre es Luis Yo soy taxista De la noche De la noche Todo de negro Por entremedio del auto Caminando Fue algo Fue algo Que nunca me pasó Buenas noches Estaba con la señora Y la señora Escuchaba que lloraban chicos Que lloraban chicos Que lloraban chicos Que se querían ir Y bueno Él baja con la linterna Y ve alrededor del camión Todas pisadas Y en la trompa del camión Que estaba nevando Como manitos Y bueno Me cuenta a mí La señora tenía Un ataque de nervios Estaba mal Y el de la estación De servicio Nos cuenta De que hubo un accidente Que un camión Le pega de frente O choca de frente Contra una camioneta Que lleva chicos A una excursión Que se llama Monte Leo Es como un Como una Un recrédio Viste Como que Lo llevan a las escuelas De excursión ahí Y murieron todos los chicos De la camioneta Del jardín Y prendido fuego Se prende fuego La camioneta Y murieron todos quemados Y están las cruces ahí Y bueno Es lo que tengo Para compartir El programa está muy bueno Y bueno Nada más Hola Buenas noches Soy Fulvia Cuellar De Loma de Zamora Quería decir Que mi prima Falleció Ya hace 15 años O más de 15 años Mejor dicho De cáncer Y ella estuvo En coma En un momento Ella despertó Hizo una carta Que era para los Para los dos hijos Y en la carta Le decía Que muy pronto Se iban a encontrar Y al otro día Mi prima falleció Hizo la carta La escribió Se lo entregó al hijo Y mi prima falleció A los años Mi primo Siempre me decía Que no entendía Que por qué La madre en la carta Había puesto eso Que se iban a encontrar pronto A cuestión que Mi dos primos Fallecieron Al cabo de De cuatro años Cinco De una En un fin de año De un accidente Automovilista Todos tenemos Una historia Sobrenatural Para contar Noche paranormal Conecto Rosy Y May Martorelli Noche paranormal Mandamos un audio Por whatsapp Al once Veintisiete Ochenta y cuatro Ciento siete Tres Once Veintisiete Ochenta y cuatro Ciento siete Tres De todas las Producciones Cinematográficas Malditas Del mundo Que hemos nombrado Muchas veces acá En la trasnoche paranormal La película La profecía O The Omen Es considerada Una de las peores De todas La historia Es muy sencilla Un hombre Sin saberlo Adopta al anticristo Como su hijo Dirigida por Richard Donner E interpretada por Gregory Peck Y Lee Remick Es una de las franquicias De terror Más exitosa Por no decir Que cuenta con Una de las mejores Bandas sonoras De terrero De la historia Compuesta por ¿Quién? Por Jerry Goldsmith Pero ¿Qué pasó Para que los productores Creyyeran que realmente El diablo Les estaba castigando Por hacer esta película? La profecía La película Está realmente Maldita The Omen Siguió los pasos De dos películas De terror Muy exitosas De la década De 1970 Y esperaba Usar el mismo tema Para atraer al público Sin embargo A los productores Se les tendría Que haber advertido Sobre las anteriores Maldiciones Estamos hablando De la película La semilla del diablo O El bebé de Rose Marie Del año 1968 Y el exorcista Y el exorcista The exorcist De 1973 La filmación De la película La profecía Incluye Sucesos Misteriosos Casualidades Extrañas E incluso Muertes Así que vamos a empezar Con este pequeño recorrido Por los hechos Que ocurrieron En la grabación De la profecía Empezamos por la decapitación Después de ayudar A crear efectos especiales Para The Omen El diseñador John Richardson Empezó a trabajar En Un puente lejano Otra película Él se encontraba En Holanda Con su mujer Creadora también De efectos especiales Liz Moore Y mientras manejaban Por una autopista vacía Una noche Chocaron de frente Con otro vehículo Richardson Quedó inconsciente Pero Moore Fue decapitado Cuando una de las ruedas La golpeó Cuando Richardson Se recuperó Descubrió que la tragedia Era una coincidencia Espeluznante Con una escena De decapitación Horriblemente espantosa Que él mismo Había diseñado Para The Omen También dijo Que antes del accidente Vio una señal De tránsito Que señalaba Que la ciudad De Omen Se encontraba A 66,6 Kilómetros De distancia Todas señales Diabólicas Diría después El creador De efectos especiales De la película Otra Trágica Otro trágico Suceso Tiene que ver Con Que en una escena Escalofriante De la película Lee Remick Que interpretaba A la madre De Damien Que era El niño Protagonista De esta película Está completamente Aterrorizada Por un grupo De babuinos Que atacan En su vehículo Estos monos Estos monos Babuinos Son a lo que Nosotros llamamos Los mandriles O muy parecidos Por lo menos A los mandriles Estos monos Están atacando Su vehículo Y según Richard Donner Sus gritos de miedo Eran completamente Reales El equipo Había puesto Un babuino Dentro del auto Para provocar A los otros Monos Fuera del auto Y después Grabaron Su reacción Violenta Y aunque El incidente De Remick Podría ser Una simple Anécdota El día después El entrenador De los babuinos Fue asesinado No por un babuino Pero si por un tigre Que lo tomó Por la cabeza Y lo mató Al instante Otro hecho Tiene que ver Con los rayos De la muerte En octubre De 1975 Gregory Peck Estaba En un avión Con destino A Londres Para la filmación De la película Este avión En el que viajaba Fue alcanzado Por un rayo El rayo Provocó Que uno De los motores Se incendiara Y el avión Estuvo muy Cerca De estrellarse En el océano Atlántico Unas semanas Unas semanas más tarde El productor Mace Noffield Se dirigía Al rodaje Cuando su avión También fue impactado Por un rayo Mientras cruzaba El Atlántico ¿Cuáles son Las chances ¿No? ¿Cuáles son Las chances De que Dos aviones Hayan sido Alcanzados Por un rayo A dos integrantes De la misma película Con diferencia De una semana Estos dos incidentes Previos a la producción Relacionados Con los rayos Son aterradores Pero después De que el guionista David Seltzer Viajara en un avión Que también Fue alcanzado Por un rayo Esto indicaba Que todo Podría ser Algo más Que una simple casualidad Y si estos tres incidentes No fueron lo suficientemente Convincentes El productor Harvey Bernard También estuvo Muy cerca De ser alcanzado Por un rayo Mientras filmaba En Roma Una de las escenas Más memorables De la profecía Involucra A Gregory Peck Tratando De escapar De un cementerio Mientras es atacado Por un grupo De perros Feroces Por un grupo De perros Rottweiler Y varios De estos perros Varios de estos perros Cuidadosamente Entrenados Fueron usados Para la película Y recibieron Instrucciones De atacar A un especialista En lugar de APEC El especialista Acostumbrado Se puso el traje De adiestramiento Y los perros Fueron liberados Pero Algo salió mal Por razones Desconocidas Los Rottweiler Empezaron a atacar Al especialista De una manera Muy violenta Los colmillos Atravesaron El equipo De protección Y estaban Tan cegados Por esta ira Que incluso Ignoraron A su entrenador Cuando se les Ordenó Detenerse Afortunadamente El especialista Sobrevivió Pero se llevó El susto De su vida Después de Sobrevivir Al terror Inducido Por los rayos En su vuelo Al extranjero El productor Mace Noffield Estuvo Implicado En otros Incidentes También Relacionados Con la maldición De la profecía Mientras Se hospedaba En el hotel Hilton En Londres Por ejemplo El ejército Republicano Irlandés Soel Ira Atentó Contra el edificio Afortunadamente Ninguno De los dos Estaba en el hotel En ese momento Varios días Después Noffield Junto con Otros productores Y Gregory Peck Se dirigían A un restaurante Cuando el Ira También Atentó En el lugar Muchos hechos Que tienen Como protagonistas A todos Aquellos Que tuvieron Relación Con la película Independientemente De si eran Los protagonistas Los directores Los encargados De los efectos Especiales Por ejemplo Para obtener Algunas tomas aéreas Para la película El equipo Había contratado Una avioneta local ¿No? Y en el último minuto La compañía aérea Cambió los planes Y alquiló El avión A otro grupo De personas No se sabe Por qué cambiaron De planes Por esto El equipo De la profecía Se vio obligado A posponer Temporalmente La filmación Y esto resultó Ser un giro Extremadamente Afortunado De los acontecimientos Porque el avión Que habían alquilado Se estrelló ¿Por qué? Bueno Al parecer Por culpa De una bandada De pájaros Al despegar Cuando el especialista Alv Terminó de filmar Escenas Para The Omen Se incorporó Al equipo De un puente Lejano Como les conté Al principio Por un lado Debía saltar De un edificio alto Y caer A una colchoneta De aire Algo que había hecho Muchas veces Sin problemas Estaba acostumbrado Pero esta vez Obviamente Que algo salió mal ¿No? Esta vez Saltó De una manera errónea E impactó Directamente Contra el suelo Fue llevado Al hospital Y afortunadamente Sobrevivió Pero cuando despertó Y recuperó La conciencia Él dijo Yo no salté Como siempre Yo sentí Que alguien Me empujó Fue el empujón Del diablo Dicen después Quienes formaron Parte De alguna u otra Manera De esta película Y de esta maldición También hubo Un suicidio Estamos hablando Del hijo De Gregory Peck En junio De 1975 Se descubrió Que el hijo De Gregory Peck Jonathan Se había suicidado Con un disparo En la cabeza Y aunque no hubo Nota Su muerte Fue declarada Suicidio Y Peck Quedó devastado Por la pérdida De su hijo Su agente Le ofreció Hacer el papel De Richard Thorne En la película La profecía Porque creía Que el actor Iba a canalizar Así su dolor En un proyecto A pesar de que Debía interpretar Un hombre Que debía Matar A su propio hijo Hay más hechos Relacionados Con la maldición De la profecía Y hay lugares También Como La catedral De Guildford Ustedes dirán ¿Todavía seguimos Hablando de esta Película? Sí El listado Es enorme Tanto De lugares Como de situaciones Que han ocurrido En torno A esta película Maldita La catedral De Guildford Ubicada En Guildford Surrey Inglaterra Fue un lugar Emblemático Para la película Pero después Del estreno De The Omen Los sacerdotes Tuvieron muchos Problemas Para lograr Que la gente Vuelva A la misa Porque tenían miedo Pero el incidente Más aterrador Pasó En el año 2008 Cuando un hombre Armado Accedió A los terrenos De la iglesia El hombre Fue asesinado A tiros Por la policía En los mismos escalones De la catedral Que aparecen En la película Parece Que todo lo que Ha tenido contacto O todo lo que Ha aparecido En escena Quedó contaminado Por esta maldición Y no era algo Que no se supiera Porque el hombre Que creó The Omen Advirtió a todos Que la película Sería maldita Robert Bob Munger Era cristiano Era ejecutivo De publicidad Y pensaba Que una película Sobre el anticristo Sería una buena idea Así que Lanzó un estudio Sabiendo que Tanto La semilla del diablo O el bebé de Rosemary Como el exorcista Habían tenido Tanto éxito El productor Harvey Bernhardt Accedió A producirla Pero después Munger Cambió de opinión Y dijo Chicos Tengan cuidado Porque esta película Va a ser Maldita Pero incluso así Bernhardt Siguió adelante Con el proyecto Pero a medida Que comenzaron A pasar Estos extraños incidentes Empezó a usar Una cruz Mientras asistía A la filmación Y empezó A darle la razón A este hombre Que había advertido Sobre la maldición De la película Bueno Para cerrar Muchos años Después de la película Muchos años Después de que Este niño Que interpretaba A Damien Haya hecho Este papel Desapareció Profesionalmente No se lo ha vuelto A ver No ha vuelto A tener un papel Importante En toda su carrera Harvey Stevens Se llamaba Este niño Después de aparecer En una película Para televisión En 1980 No volvió A interpretar Ningún otro papel En el cine Hasta Por supuesto La remake De la profecía En el año 2006 De hecho El productor Del documental The Omen Contrató A un investigador Privado Para que lo encontrara Para hacerle una entrevista Pero fue imposible Hay más sucesos Que tienen que ver Con esta película Maldita Como la maldición De los Oscars O como también La remake De 2006 Que también Fue víctima De la maldición Películas Malditas Sumamos hoy A la lista Que tenemos Y muy extensa Aquí en la trasnoche Paranormal A la profecía O The Omens Llamada en inglés Una película Maldita Que queda En la historia Del cine Y de la trasnoche Paranormal Con historias así No te dormís seguro Trasnoche Trasnoche Paranormal Trasnoche Paranormal Súper Trasnoche Paranormal Chicos Que frío Que hace Estamos en vivo Noche de jueves Dos de julio Casi Ocho grados De temperatura En Buenos Aires Y en Twitter Calor Estamos usando Numeral Lavanda Paranormal Numeral Lavanda Paranormal Ayer hubo Un inconveniente Con internet Pero ya está Solucionado Y en vivo Desde Quito Ecuador Llega ella Que en Twitter Es Arroba Josefa Roballo Arroba Josefa Roballo En Instagram Arroba Dama Oscuridad Arroba Dama Oscuridad Con nuevas historias María José Roballo Hola Majo Buenas noches Héctor Buenas noches ¿Cómo estás? Muy bien ¿Cómo estás vos? Todo solucionado ya Y buena internet Sí Bien Contenta de que ya Todo se haya solucionado Algo pasó en el sector Y se cayó el servicio Por cinco horas Ah Bueno 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 Ya está todo listo Y preparado Y te pregunto primero ¿Subiste algo a las redes? Sí Está un video Súper Increíble Y sorprendente Que es de un avistamiento Ya más que un avistamiento OVNI Estamos viendo ahora Un montón de estos Pero este sí En verdad que les va A impresionar Y también es un video real Por supuesto Lo pueden ver en Arroba Dama Oscuridad Arroba Dama Oscuridad Y por otro lado También se ve en una historia Una historia que traes Que cómo se titula Y cómo llegó a vos Esta historia es increíble La verdad que Bueno Para serles franco Yo tenía otra historia Para el día de hoy Pero esta historia La escuché Y me impresionó mucho Porque es una historia De abducción Que ocurrió aquí En Quito Entonces Es una historia Que está registrada Y precisamente Yo le he puesto Abducción en Quito Abducción en Quito Suban el volumen Es María José Roballo En vivo Te escuchamos Majo Bien Como les comentaba Esta historia Es de aquí De la ciudad de Quito Local Y es relatada En primera persona Por una enfermera Quien cuenta Que como todas Hacía sus guardias Nocturnas En el hospital Y recuerda Que una noche Una noche normal Quiteña Ella salió con su auto Y se dirigió Hacia su casa Pero cuando ingresó En el parqueadero Del conjunto Donde ella vive Recuerda haber visto Una luz Que se iba acercando Una luz Muy muy grande Y potente Ella dice Que la luz Fue tan fuerte Que de repente Paró el auto Y simplemente No pudo moverse más Pero por el destello De la luz Y que de pronto Para ella En un abrir Y cerrar de ojos Vio que esa luz Era como una gran bola De fuego Que se le fue acercando Paulatinamente Y una vez Que se le acercó No recuerda Nada más Esta es la parte Que ella cuenta De la historia Pero Resulta Que a los pocos Minutos de eso Los guardias Se acercan Porque ven el auto Mal estacionado Y Lo que deciden hacer Es mirar al interior Y no encuentran a nadie Ven que el carro Está abandonado El carro está abierto Están las pertenencias De la chica Pero la chica No está Tiempo después Ella como que vuelve En sí Y vuelve a aparecer En el mismo auto Sentada Entonces Como que se acomoda Ella piensa Que se desmayó Que le pasó algo extraño Y que han pasado unos minutos Que no estuvo Digamos Presente Y resulta Que Los guardias Se acercan Nuevamente Corriendo Y Le preguntan Que qué le pasó Que dónde estaba Y ella dice Que no sabe Que simplemente sabe Que por unos minutos Como que perdió la conciencia Y lo extraño Es que los guardias Le dicen No fueron unos minutos Señorita Usted desapareció Tres días Y empiezan a buscar Y claro Hay el reporte De la desaparición De la chica Su familia Buscándole Todo lo que trataron De hacer Durante esos tres días Y ella apareció Repentinamente En su mismo auto No tiene recuerdos De nada Lo único que tiene Es que en su mano derecha Tiene tres señales Como si estuvieran Dibujadas No sé si dibujadas Marcadas Tres círculos Tres círculos Importantes Que hacen Como la figura De un triángulo Que los tiene Puesto en su mano derecha Y están No están tatuados No están quemados Están hechos De una manera Extraña Es como si formaran Parte de su piel Pero es El único Recuerdo El único No sé El único La única constancia Que tiene De esto extraño Que le pasó Que ella no logra Recordar Pero que Realmente fue abducida Y es algo Que está registrado Aquí en la ciudad de Quito Como siempre Excelente historia Majo Y te pueden seguir En arroba Josefa Roballo Arroba Josefa Roballo En Twitter Con el hashtag Numeral Lavanda Paranormal Lavanda Paranormal En Instagram Arroba Dama Oscuridad Bueno Que tengas un super fin de semana Y el próximo lunes Volvemos en vivo ¿Qué te parece? Sí Muchas gracias Que tengan un lindo fin de semana No se olviden De ver este video increíble En las redes Y el lunes Como siempre Estamos conectados Un abrazo Chau chau María José Roballo En vivo Con nosotros En esta noche de jueves Deberían estar los inspectores paranormales De todos modos No están en vivo Pero están presentes Nahuel Buenas noches Héctor Buenas noches May Buenas noches para todos Bueno El video que vamos a compartir En el día de hoy Como todos los jueves Gracias a la gente Que sigue compartiendo material Con nosotros En este caso Es en una casa Una casa común Como la de todos nosotros Van a ver que Hay una cámara de seguridad Que está filmando Lo que vendría a ser Como el living De la casa De este señor Que se ve en cámara Durmiendo En el sillón Comodamente Y en un determinado momento Van a ver que Esta cámara de seguridad Está grabando Y se ven pasar Orbes ¿Sí? Seguido de los orbes Lo que despierta Este señor Que está durmiendo En el sillón Es la caída De los CDs ¿Sí? Que tiene Sobre la mesa Que tiene El televisor Y Obviamente Que En la primera caída Del primer CD Él se despierta Sorprendido Empieza a buscar A ver Qué es lo que está pasando Y automáticamente Empiezan a volar Más CDs Obviamente Este señor Sale Espantado Corriendo Por lo que estaba Por lo que estaba sucediendo En nuestro Instagram En nuestro Instagram Arroba Inspectores Paranormales Y No se olviden Como decimos siempre También Que pueden Compartir estos materiales Con nosotros Y Estar Comentándonos Invitándonos A hacer Investigaciones Que en cuanto Se termine Esta Cuarentena Que estamos Padeciendo Todos Con todo gusto Vamos a estar Haciendo Investigaciones Para compartirlas Como hacemos siempre Con todos ustedes Un abrazo Para todos Chao Un abrazo Y el material Ya está subido Yo también Lo subí A mi Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Como historia Metete En Arroba Héctor Locutor Ok También lo subimos A Twitter Arroba Héctor Locutor Con el hashtag Numeral La Banda Paranormal Numeral La Banda Paranormal Y yo te invito A escribir Ahora En vivo Y en Twitter Así llegué A la última Hora De Numeral La Banda Paranormal Así llegué A la última Hora De Numeral La Banda Paranormal Así llegué A la última Hora De Numeral La Banda Paranormal Aprovechen Para suscribirse Ayúdenos Volvió Bueno Arrancó Un nuevo mes Julio www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir O Envíanos un WhatsApp Quiero suscribirme A Bebana Al 11 27 84 107 3 A ver quién se puede suscribir hoy Quiero suscribirme al 11 27 84 107 3 Un minuto y volvemos La radio Cada historia te deja pensando Cada relato te abraza en la oscuridad La noche es el momento perfecto La noche paranormal En la noche paranormal En la noche night Con Héctor Rossi y May Martorell Noche paranormal Mandanos un audio por WhatsApp Al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 Ese es el número en el cual vos podés enviar ahora tu pregunta 11 27 84 107 3 Tu pregunta para él Que es el presidente de la Asociación Argentina de Parapsicología Para él que es Magister en Psicoanálisis Doctor en Psicología Social Conferencista Escritor Mago Blanco También por Twitter Numeral La Banda Paranormal Numeral La Banda Paranormal Porque hoy Y noche de jueves Responde a tus preguntas Sobrenaturales Parapsicológicas Y paranormales El maestro Antonio Laceras Antonio Acá estoy Acá estoy Siguiendo la banda Paranormal Excelente Bueno vos también sos de la banda Obviamente Ni lo dudes Excelente Bueno Vamos a empezar con algunas preguntas de la gente Si te parece Y dejamos para el final de este jueves Este Esta experiencia Que vamos a vivir nosotros También con Víctor Suayro Me gusta llamarlo así Porque si bien mucha gente conoce a Víctor Tenemos una audiencia muy joven Nosotros Que es Que ya son chicos que ni lo conocieron Y ni conocen el relato ¿No Antonio? Bueno Me acabas Si vos me hablas de Víctor Suayro El problema es que Yo voy a interrumpir Para contar anécdotas y cosas Fijate Por ejemplo En esto que acabas de decir Cuanta verdad hay Pero ya de hace tiempo Que un día Hablábamos por teléfono Dos horas con Víctor Le gustaba No solo conmigo Con otros también hablaba Si hablábamos dos horas por teléfono Si lo iba a ver a su casa En Vicente López Llegaba a las once y media Diez y media Once de la mañana Me iba a las siete de la tarde Pero era siempre interesante Ahora Me llamo un día Y me cuenta esto En relación a lo que acabas de decir Con Víctor Suayro Encarnado No me estaba hablando No me estaba hablando de un espíritu Estaba con sus libros Y lo invitan a un programa de televisión De un canal portable Que hacían unos periodistas muy jóvenes Y bueno Víctor va Y presenta los libros Y esto y lo otro Y al aire nomás En un momento determinado Uno de los conductores Vuelvo a decir Que era muy joven Le dice Pero que interesante Los temas que usted trata Pero que bien que lo dice Y que bien que se maneja con la cámara Nunca pensó usted En hacer televisión Nunca pensó usted En hacer televisión Y me contaba Estaba entre enojado Y riéndose Dice Yo no sabía qué contestar Así que imagínate Que si en aquella época Que él todavía estaba encarnado Se dedicaba Ya a escribir los libros No más Le planteaban los jóvenes Podría ser usted televisión Este La audiencia de después De no conocer Quién es Víctor Suayro Por supuesto Sí señor Sí señor Bueno Vamos a abrir este jueves Numeral La Banda Paranormal Twitter Y 11 27 80 80 407 3 No hicimos algo que hacemos siempre Que es como cábala Y chequeo técnico Le cuento a la gente Estamos en vivo Que es chequear Que Antonio escuche bien Los audios Lo voy a chequear al aire Decime si escuchás Antonio Hola Héctor May Soy RX Queen ¿Escuchabas? Pero excelente Excelente Está ahí Está ahí No me creo que es una grabación Aplaudimos entonces Y va de nuevo Ahí va Hola Héctor May Soy RX Queen Y esta es mi consulta Para el señor Antonio Laseras Yo hace un tiempo Hace muchos años Cuando era chica Tuve un sueño Bastante extraño Y que aún Cuando lo recuerdo Me perturbaba bastante Bueno Tuve la primera pérdida De uno de mis abuelos Cuando tenía 13 años Y al día siguiente Más o menos De que Fue el entierro No recuerdo bien Llovió Y bueno Como era mi primera pérdida Nada Me vinieron Un montón de preguntas De pensar No sé Que hacía frío Del agua Que mi abuelo estaba ahí Y al tiempo Tuve un sueño El sueño fue Un color Porque lo recuerdo muy bien Estaba En el barrio Y caminaba Como para la casa De una vecina Y cuando entro A su patio Veo mucho barro Pero mucho Como que Hacía bastante Que estaba lloviendo Y cuando entro Es la cocina De mi abuela Y veo a mi abuela Llorando Siendo consolada Así Como si fuese Con unas vecinas O sea No sé quién era Las mujeres Y miro el piso Y veo huellas Como de hombre De barro Como Caminando para el living Y una de las mujeres Le dice Esto fue un milagro Resucitó Entre los muertos Y cuando escuché Esa frase Caminé al living Y Y lo vi sentado A mi abuelo Él Murió de cáncer Y Y no era Como Yo lo recordaba Como cuando estaba enferma Es como que estaba sano En ese momento Y estaba sentado En su sillón Y me miró Y Nada Me desperté Quisiera saber Que puede llegar A significar esto Porque la verdad Es un sueño Que no me lo puedo olvidar Muchas gracias Saludos a todos Claramente No se lo olvida Porque lo describió Con una precisión Cinematográfica Antonio Y cuando soñas En color Generalmente Se sueña En blanco y negro Cuando soñas En color Son sueños Que te quedan Y sobre todo En este caso Que tiene que ver Con un ser querido Con una persona Muy cercana Que por lo que entendí A ver si entendí bien Porque el texto Es tenso Esto lo sueña Dos, tres días Después De que desencarnó El abuelo Exactamente Ella Decía Que cuando apenas muere Sentía esto De Uy mi abuelo A ver Es algo Es algo fuerte Pero es algo Que nos ha pasado A todos los que Perdemos a alguien Y que Terminas un poco Apegado al cuerpo Por lo menos Las primeras horas De decir Bueno No sé Mi abuelo está En el frío En el barro Hablando De una persona Que está enterrada ¿No? Sí, sí Pero claramente Ahí Esto era para ratificar Ratificar bien el dato Claramente ahí Se ve Que el sueño Aparece como manifestación De deseos Es decir La posibilidad De reencontrar Al abuelo De que no haya desencarnado Que no esté muerto Por eso aparece Sentado Es decir En una actitud Coloquial Cordial Común Que quizás haya sido Normal en la vida Del abuelo Que la nieta Se encontrara Con el abuelo Ahí sentado Descansando Leyendo Pensando Escuchando música Y el sueño Te trae Como una película En color Te trae Algo que es una ficción Pero en realidad Manifestación De deseo Esto es lo que Me hubiera gustado Si está El barro Pero se puede Salir Del barro Y se puede Terminar Sentado Tranquilamente Siendo el abuelo Que está allí Esperando Que la nieta Vuelva a aparecer Y la nieta Esperando Reencontrarse Con el abuelo Este Es un sueño Muy lindo Tiene que haber sido Muy nítido Primero por lo que vos decís Héctor Como lo ha descrito Con precisión De detalles Pero claro Los sueños en color Y que tienen que ver Con estas manifestaciones De deseos intensos Que es De alguna manera Estar soñando Que el que desencarnó El que murió No murió Y en algún lado Sigue vivo Y es verdad Que en algún lado Sigue vivo En este caso En los sueños De nuestra oyente El abuelo Seguía vivo Bien 11 27 84 107 3 Hola a todos Buenas noches No, sabés que Yo tengo No tengo miedo Tengo pánico A las estatuas Más a las A las vírgenes No sé que Que significado Tendrá eso Que De hecho Donde yo estoy Viviendo Alquilo Y bueno La señora Tiene Cerca de mi De mi Casa Donde estoy Tiene el jardín Y tenía Uno serano De jardín Lo tuve que hacer Sacar Porque me dan Me dan pánico Me dan Me dan miedo No sé Porque Qué significado Tendrá eso Gracias Bruno Pilar Bueno Yo lo he escuchado En otro momento Esto de la No sé si tiene un nombre Incluso La La fobia A las estatuas ¿No? Sí Claramente Es una Lo que describe Este oyente Claramente Es una fobia Es una fobia A las estatuas Y eso requiere Sin temor Y lo antes posible Una consulta psicológica Para ver De dónde Procede Cuando empezó Porque No me No 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 hay ninguna Cuestión de tipo Esotérico Ni parapsicológico En eso Casi Que nos da lugar Para una ironía A esta hora de la noche Podemos hacerla Sin faltar el respeto Al oyente Pero es decir El único peligro El único motivo Por el cual una estatua Sobre todo Si es de mármol Y demás Te tiene que dar miedo Es por la posibilidad Que se te caiga en la cabeza Es verdad Claro Pero Mientras Esté bien asegurada Al piso La estatua No reviste Ningún peligro Pero sí Ahí hay una cuestión Claramente Psicológica Fóbica Que puede ser Que puede ser Tratada Atendida Y resuelta Sin mayores dificultades Así que No vivir Con ese Con ese Espada de Damocles Cuando se puede resolver Bien Estamos en vivo Usamos numeral La banda paranormal Numeral La banda paranormal Hay más consultas Pero yo quiero permitirme Para que no nos alejemos Tanto del aniversario Quiero permitirme hablar De Víctor Sueiro Y por qué hablamos de esto Lo repito Hace algunos días Nada más El 20 de junio Se cumplieron 30 años De ese 20 de junio De 1990 Cuando Víctor Sueiro Vivió su experiencia Yo te propongo algo Antonio Para que Víctor Este acá también Escucharlo Un minuto y medio A él Que nos relate En primera persona La previa A lo que vivió Luego vamos a volver Voy a charlar algo Con vos Excelente Y quiero incorporar A la hija A Rocío Sueiro Que nos va a relatar La experiencia Que tuvo Víctor Y cómo se la transmitió A ella Para que después Lo analicemos ¿Te parece? Excelente Bueno Víctor Sueiro En Trasnoche Paranormal Hola Me llamo Víctor Sueiro Y el 20 de junio De 1990 Pasé por una experiencia De las llamadas De vida después de la vida Es decir Que estando En la sala de hemodinamia Que es una suerte De quirófano electrónico De un sanatorio Muy importante De Buenos Aires Tuve un paro Cardiorrespiratorio Desde el punto de vista Médico A eso se le llama Estrictamente Muerte clínica Para la medicina Uno en ese momento Está muerto Pero Todavía quedan Tres minutos Exactamente Para que ese paciente Pueda ser recuperado Antes de que llegue La muerte cerebral Que es Completamente Irrecuperable En esos tres minutos Tuve la fortuna De que Mediante los Desfibriladores Esos aparatos Que han visto ustedes Seguramente En más de una película Se aplican sobre el pecho Del paciente Y activan nuevamente El corazón Tuve la suerte Como decía Que con los desfibriladores Me devolvieran a la vida Fue un momento Muy especial Sin dudas Un hito Un mojón En mi vida Como lo hubiera sido Por supuesto En la vida De cualquiera de ustedes En la vida De cualquier persona Pero lo importante Este no fue Este no fue Precisamente El momento ese El ajetreo De los médicos Alrededor Los desfibriladores Contar Mirar los monitores Ver que pasaba Si volvían mis signos vitales Mientras yo estaba allí muerto Lo importante es que me pasó Algo completamente fuera de lo común Para mí Hasta ese momento En ese instante En esos 40 segundos En los que estuve Clínicamente muerto Viví algo Que cambió mi vida por completo Y que creo Que ojalá pueda ayudar A cambiar la vida de muchos De la misma manera Viví la esperanza Porque en esos 40 segundos En los cuales Uno no puede pensar No puede soñar No puede delirar No puede alucinar Porque el cerebro Se encuentra simplemente Stand by Esperando A que le llegue sangre Pero no cumple ninguna De sus funciones En esos 40 segundos Pasé por la etapa Típica del túnel La luz La sensación de paz El no querer volver El no querer volver Ahí me parece que empieza A tocar esto que vos hablabas El no querer volver Antonio En la decisión Bueno Exacto Exacto Que es lo que yo subrayo En aquella época Después cuando Víctor escribió el libro Al respecto Y demás La gente no observaba Ese detalle Que es clave El no querer volver O sea Fíjate toda la descripción Que dio él De que el cerebro No funciona De que entonces La voluntad no está La alucinación no está Sí, sí, sí Todo eso es lo que dice La medicina La psiquiatría La psicología Pero Víctor dice muy bien Hablando de su vivencia Su experiencia El no querer volver Quiere decir Que el libre albedrío Y la fuerza de voluntad Se mantienen aún En esa situación Y él lo está explicando bien El no querer volver Ahora Volví Pero Mi deseo Era No volver Pero Volví Aún en ese Por eso es tan importante Esto Es la demostración Sobre todo En estas épocas Que hay tanta promoción De las neurociencias Y demás Que nos quieren convencer Una creencia Es esto Nos quieren convencer De que el ser humano La conducta humana Es nada más Que un conjunto De reacciones Físico-químicas No muchachos No Hay algo más profundo Que es lo que nos mantiene vivos Lo que hace que tomemos decisiones Acertadas Equivocadas Siempre podemos corregir Pero hay algo Y ahí en la experiencia De Víctor Suero Como la de tantos otros En todo el mundo Se nota perfectamente Hay algo que está Más allá De la acción Del cerebro De las neuronas Porque como bien dice La medicina Y lo explicaba Víctor Con sus palabras Tan simples Y concretas En ese momento No hay sistema neuronal Ni sistema cerebral Que esté funcionando ¿Qué es lo que estaba Funcionando entonces? Dios mío Y la experiencia Se completa Con lo que vivió En esos segundos Mientras su cuerpo Estaba sin vida En la camilla Del quirófano Pero su conciencia Estaba activa Él se lo cuenta A su hija Yo la entrevisté A Rocío Y nos relataba esto Antonio La experiencia física Que tuvo Fue Lo que los médicos Llaman en su terminología Estar clínicamente muerto Es decir Se le detuvo el corazón Se le detuvieron los pulmones Dejó de respirar Obviamente Dejó de tener conciencia Murió Gracias a ese maravilloso Indento Que son los desfibriladores Viste Esos aparatitos Que usan en las películas Cuando la gente salta Que se los ponen Lo sacaron de ese estado Estuvo 40 segundos Clínicamente muerto Y después de ese estado Él En el pozo operatorio Cuando se estaba Recuperando en la habitación Creyó que se había desmayado Y durante el desmayo Había soñado Y que Esa era la historia Tengo entendido Yo no estaba presente Estaba en el colegio ese día Que En cuanto fueron a verlo Mi vieja Completamente pálida Y el médico Le explicaron Que no Que en realidad Había estado Unos segundos muerto Y que No había sido un desmayo Con mucha prudencia ¿No es cierto? Porque no es una noticia Para darle a uno Con liviandad Claro Y Y bueno Y ahí el viejo Que se asombraba De todo Y tenía mucho interés Por todo Y le amaba investigar Se largó A ver Qué era lo que le había pasado Y en el mismo piso Del sanatorio Donde él estaba Que era el sanatorio Güemes Había una persona Que había tenido Una experiencia cercana A la muerte Y él se fue ahí Con su batita Con la batita Que te ponen En el sanatorio Y acarreando el suero Y acarreando el suero Se fue hasta la otra habitación A charlar con esta persona Y a compartir Qué era lo que les había pasado Que había sido Exactamente lo mismo Primer shock Para papá Claro Y lo que le había pasado Respondiendo a tu pregunta Es vivir una paz Muy intensa Por sobre todas las cosas Una paz Inimaginable Para nosotros Vio Una luz Que él describía Como una luz Que no enseguecía Pero que era más fuerte Que cualquier luz Que hubiera visto Aquí en la tierra Y escuchó voces Una que pudo identificar Como la voz De su abuelita Que más que otra cosa Fue prácticamente su mamá Fue la persona Que lo crió Que le dijo Viniste Tito Tito era el apodo Que solamente le ponía a ella Y otra voz Que él Como las escuchaba En otro plano Digamos No las escuchaba Con su voz Que tenían en la tierra Entonces él cree Que era un amigo Que le dio la bienvenida Gallego Después de eso Poco más Esa sensación de túnel Pero que es producto De tener una luz Tan intensa Que te está enfocando Y sentís que avanzás A través de ese túnel A través de esa oscuridad Dejándola atrás Y después de eso Sintió Que lo arrastraban Esa era La palabra que él usaba Como que lo arrancaban De ese estado De tanta paz Y él en el medio Que era cuando lo estaban Desfibrilando Lo estaban trayendo de regreso Y él en el medio Y él en el medio Siempre contaba Que llegó a tener Conciencia de nosotras De mamá Y de mí Que no tengo la menor duda De que éramos Los amores de su vida Y él No quería volver A pesar de nosotras Quería quedarse En esa paz Inconmesurable Que estaba sintiendo Bueno Antonio El relato de Rocío Es tremendo Bien preciso Claro Hay varias cosas Que señalar Primero Víctor Era No solo Un hombre Profundamente Creyente Creyente En que existe Un orden divino Creyente En el alma inmortal Más que creyente Era Como a mí mismo Me ocurre Y como lo Escribía El sabio suizo Carl Gustav Jung Era un convencido Esto No es un dato menor Luego El otro tema Es Para que sepan Quien era Víctor Sueiro En esa época El Arzobispo De Y Este El arzobispo Era Bergoglio Del cardenal Primado Bueno Víctor Generalmente Una vez por semana Una vez cada 10 días Se reunía Con Bergoglio A discutir Cuestiones de teología Después En las conversaciones Que teníamos Víctor y yo Él me solía contar Porque yo preguntaba Ávidamente Claro Este Esto también Es importante Señalar Porque tiene que ver Con Lo que De la más remota Antigüedad Los sabios Han hablado Del desarrollo De la espiritualidad La gente Que se ocupa De lo espiritual Que desarrolla Lo espiritual Tiene muchas más Posibilidades De que le ocurran Este tipo de cosas Porque Ahí está La explicación Quizás Algún oyente Ahora Hace la pregunta Pero a mí me pasaron Las conferencias Además Dicen Bueno Pero por qué Algunos Si Otros No Bueno Porque hay gente Que está más preparada Y otra que no Puesto en términos Exclusivamente médicos ¿Por qué hay gente Que se enferma Más seguido Y otra que no? Bueno Porque hay gente Que tiene una contextura Una salud Diferente Una genética Bueno Acá hay un trabajo Personal Del cual Víctor Nunca habló Yo sé Que para La gente De nuestra edad De la mía De la tuya Que lo veían Por televisión De más Pueden pensar Que era más bien Frívolo Del mundo del espectáculo Era un hombre Profundísimo Con un desarrollo Espiritual Notable Que a pocos Le he conocido Y Después En su vida Profesional Sí Hacía el papel Que tenía que hacer En los últimos años Ya estuvo Totalmente Dedicado a esto Que estoy hablando Ahora Me quedo con Una Una parte Del relato De Rocío Y lo Lo uso como Última pregunta Para cerrar Esta participación Antonio Ella en un momento Dice que Él escucha Que lo llama Alguien Que no llega A divisar Pero que lo nombra De manera Con el apodo Tito Un apodo Que usaban Cuando era chiquito Entendiendo Que era un familiar Que había fallecido Hace muchos años Con esto No queda ninguna duda Que así como hablábamos El año pasado De que en los momentos Predios al desencarnar Hay familiares Que te vienen a buscar Por decirlo de alguna forma Que en ese tránsito En ese túnel Siguen estando Esos familiares Para recibirte Bueno Parece que sí Parece que sí Porque lo que comentaba Rocío Y que explicaba Víctor Ha pasado En muchos otros casos De gente Que dice Bueno Pero Volvió Y te dice Pero Tengo una alegría Y medio Misteriosamente Te lo dicen Como que no se animan Porque Espérame Que no diga Está delirando No Hable Hable con confianza Dice Bueno Mire Fueron unos instantes Que pude estar Con mi tía tal Con mi abuelo tal La verdad que estaban ahí Yo lo vi Me hablaron Víctor Tuvo una experiencia De 40 segundos Me parece que fue Un poco más De 40 segundos Pero bueno Lo que haya sido No llegaba al minuto Quizá un minuto 10 Pero otra gente Que ha tenido Dos minutos En ese estado Interesante Porque Hasta han dialogado Con esos otros Que ya habían desencarnado Esto es muy importante Pero importantísimo Lo que estamos hablando Que está explicado En ese minuto y medio Que pasaste la grabación De Víctor Soiro En este estado especial Que la medicina llama De muerte clínica No hay funcionamiento cerebral Así que tal como lo dice Víctor No hay alucinaciones No hay fantasía No es posible que haya imaginado Claro Es de otro orden Esto es lo que hay que subrayar Es de otro orden Eso es Llámenlo parapsicológico Llámenlo espiritual Llámenlo trascendente Pero es una clara demostración De que Aún cuando Todo el sistema orgánico Deja de funcionar Algo sigue funcionando Por eso es interesante Cuando Rocío dice Que Víctor Creía que había tenido un sueño Fíjense Algo que a los Cuando vuelve A la vida Digamos Ya clínicamente vivo La conciencia Trae ese dato Como si fuera Hubiera sido un sueño La verdad Antonio Es impresionante Y quería charlar Este tema con vos Porque el otro día Sentí en el programa Bueno Yo le vuelvo a contar a la gente El invitado para ese día También ibas a ser vos Digamos Para poder hablar Pero no se pudo dar Lo venimos contando Tiene que ver con que El programa de tele Coincide con tus horarios Espirituales Digamos De mis trabajos esotéricos Exactamente Es complicado Ya lo vamos a poder hacer coincidir Pero bueno Por lo menos lo completamos Con la radio Como hay mucha gente Que nos ve en la tele Y nos sigue en la radio Acá tienen el informe completo Yo quisiera terminar esto Subrayando Estas son las comprobaciones Más efectivas Indiscutibles De que El espíritu existe Que hay una continuidad Después de desencarnar Por eso nosotros decimos Desencarnar Y no morirse Porque la idea de morir Se terminó Éramos solo polvo No, no Esto continúa Muchachos Y esta es la mejor demostración Es Antonio Las Heras En vivo con nosotros Numeral La Banda Paranormal En Twitter Ahí para escribirle Numeral La Banda Paranormal ¿Y tus redes, Antonio? Mis redes En Twitter Arroba Las Heras Antonio Arroba Las Heras Antonio Acá me interrumpo Un segundo Para decirte Algún día Vos que sos locutor Me vas a tener que enseñar A pronunciar A Twitter Pero así como lo hacen En castellano Los de la CNN No sé La cosa No puedo pronunciar En inglés Como lo hacen ellos Una cosa Maravillosa Ahí está Ya me vas a enseñar Bueno En Twitter Por ahora digo Twitter Arroba Las Heras Antonio En Instagram A Las Heras 1 A Las Heras con el número 1 al final Facebook Antonio Las Heras Y mi página web Antoniolasheras.com Ahí estamos En vivo Y el próximo lunes Volvemos al aire ¿Qué te parece? Con todo gusto Ahí nos vemos Te mando un abrazo Un abrazo para todos Eso sí Un abrazo para todos Chau Antonio Chau chau Estamos en vivo Cerramos el jueves Junto a vos Numeral La Banda Paranormal Numeral La Banda Paranormal Hoy hablamos De misterios Y de milagros Hoy La Noche Night Es Noche Paranormal Con Héctor Rossi Y May Martorell Noche Paranormal Llegó el momento Todos en vivo Te suscribiste www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir Hoy alguien me preguntaba ¿Cuándo vuelve la fonoterapia? Va a volver Cuando se suscriba más gente Ayúdenos a que eso sea posible Todos los que nos escuchan Y no se han suscripto todavía Son solo 150 pesos por mes De verdad Con una mano en el corazón Ayúdenos Si están afuera de Argentina Pueden suscribirse por Paypal Por Western Union Y ahí es un dólar y medio Nos ayudan Escriban un Whatsapp Quiero suscribirme Quiero hacer mi aporte Al 11 27 84 107 3 Quiero suscribirme Quiero hacer mi aporte Al 11 27 84 107 3 Obviamente no se escriben por ahí Reciben una clave Que les permite escuchar Los programas on demand Somos como Netflix Pero de la radio Suscríbanse por favor Llegó el momento Historia central Retro En el aire Esta es La historia real de La casa de mi abuelito Basada en hechos reales Agosto 1986 Tenía 7 años Mi familia estaba destrozada En un accidente automovilístico Habían perdido la vida Mi abuela Mi mamá y mi papá Los únicos que nos salvamos Fuimos mi abuelo y yo Mi abuelo Porque tenía puesto el cinturón Y fue el único Que no salió despedido Por el parabrisas Sobre la resbaladiza Ruta 9 Esa noche de tormenta Y yo Porque como acostumbraba A ir dormido Tenía puesto Doble cinturón de seguridad Tenía una lesión En la clavícula Pero nada grave Aún recuerdo Los gritos de mi abuelo Cuando se bajó del auto No me acuerdo Mucho más de esa noche Es como si me hubiesen Borrado un mes De mi vida No recuerdo El velorio de mis padres Ni el de mi abuela Pese a que estuve presente Como todo chico Me la pasé jugando Con los muñecos de He-Man De eso me acuerdo perfecto Jugando con los muñecos De He-Man Incluso en la capilla Del cementerio De Chacarita Era rara la sensación Sabía que mamá Papá y la abuela Se habían ido al cielo Pero no sentía angustia No sé cómo explicarlo Era como extrañarlos Pero con la ilusión De que volverían A esa edad Todavía no tenía Conciencia de la muerte Así que me fui a vivir A la casa de mi abuelito Pobre viejo Seguramente estaba destrozado Pero le ponía mucha onda A todo Me cocinaba Me leía cuentos Me obligaba a ver fotos De mis papás Y de mi abuela sonriendo Y el abuelo me decía Miralos Miralos Porque así los tenés que recordar En ese momento No entendía Por qué me machacaba Con que memorizara las fotos Con el tiempo Y la terapia Entendí cuando En medio de una sesión Me vinieron todos juntos Los flashbacks De aquella noche En la ruta Y los cuerpos De mis viejos Partidos por la mitad En el medio del asfalto Pero en ese momento No lo recordaba Todas las noches Eran especiales Mi abuelo me leía un cuento Y me dejaba hasta tarde Con la tele prendida Se había comprado Una videocasetera Y yo me la pasaba Viendo dibujos animados En VHS La colección completa De Mazinger Z Una de esas noches Me quedé dormido Cuando me desperté La tele seguía encendida Pero haciendo lluvia El video había terminado Y la casetera Se había apagado Pero la tele no Me encandilaba La luz del televisor Pero podía distinguir A alguien parado Detrás de él Pensé que era mi abuelo Pero no Cuando mis pupilas Me lo permitieron Pude ver a mi abuela Que dio la vuelta Y se sentó En la punta De la cama Estaba sonriendo Con la ropa impecable Se sentó en la cama Y me dijo No tenés que llorarme Ni vos Ni tu abuelo Estoy con tus papis acá Y pronto el abuelo Va a venir conmigo Depende de vos Tenés que matarlo Y luego hacer lo mismo Vamos Que los estamos esperando Y desapareció El mensaje era tremendo Pero insisto Con lo que les contaba antes Cuando uno es chico No tiene noción de la muerte Y a mi no me impresionaban Esas cosas Pero si me había quedado claro El mensaje Mis papás Y mi abuela Me pedían que acelerara El encuentro con ellos Durante varias noches Se me apareció la abuela Y siempre en medio De la madrugada Incluso La abuela Me había enseñado Donde guardaba las armas Mi abuelo Pero me había dicho Que tenía prohibido Contárselo a él Y que por ningún motivo Entrara a su habitación Algo de lógica Tenía lo que me decía La abuela fantasma Porque mi abuelo También me había prohibido Entrar a su habitación Eso empezó a intrigarme Y como todo chico Era una aventura Si bien el espectro De mi abuela Me había mostrado Las armas Que estaban guardadas En el último cajón De la cocina Algo que comprobé Cuando lo abrí Me llamaba más la atención Ir al lugar prohibido La habitación De mi abuelo Mi abuelo Cerraba la habitación Por dentro Cuando él estaba durmiendo Y la dejaba con llave Cuando él estaba Afuera de su cuarto Entrar Era algo imposible Porque incluso Las únicas llaves Las tenía siempre encima Decidí preguntarle Al espectro de mi abuela Donde estaban esas llaves Y como podía obtenerlas Y en ese momento Descubrí que su expresión Cambió Era como cuando alguien Intenta esconder su enojo Tenía una sonrisa Pero sus ojos Destilaban odio Empecé a tener miedo Así que me decidí Esa madrugada Fui a la cocina Abrí el cajón Y cargué una de las armas Mi abuela fantasma Me había indicado Cómo tenía que matar A mi abuelo Esperarlo en el pasillo Y cuando él fuera al baño Dispararle por la espalda Y luego hacerlo propio Conmigo Pero cuando mi abuelo Abrió la puerta No salió del cuarto Desde allí adentro Me dijo No lo hagas No dispares Esa no es tu abuela Pasá Vení que te voy a mostrar Por qué no te dejo Entrar a la habitación Pasá Pero por favor Baja el arma Dudé por un instante No sabía si mi abuela Fantasma se iba a enojar Y de hecho La vi flotando en el aire Se me acercó Y al oído me dijo Simula que bajase el arma Y disparale en la cara Me acerqué Caminando Lentamente a la puerta Que estaba a mitad del pasillo Con el arma Con el arma en la mano Llegué ahí Y cuando tuve a mi abuelo Frente a frente Solté el arma Y nos fundimos en un abrazo En la habitación de mi abuelo Había tres urnas Con las cenizas de mis padres Y de mi abuelo Por eso mi abuelo No quería que entrara Sin embargo Pude descubrir Que mi abuela Fantasma No era mi abuela Sino un demonio Que se hacía pasar por ella Porque cuando lo tuve a mi abuelo Frente a frente Pude ver a sus espaldas Adentro de su habitación A mis padres Y a mi verdadera abuela Parados Resplandecientes Y luminosos Adentro del cuarto Esperando para abrazarme Hoy tengo cuarenta años Y mi abuelo murió Hoy Vivo en esa misma casa Y si bien no duermo en ese cuarto Ese cuarto Es mi propio altar Allí están las cenizas de todos Sus fotos Y sus ropas Hay un tocadiscos Y la colección de mis viejos Cuando quiero hablar con ellos Me preparo un trago Pongo uno de los vinilos Me recuesto en el sillón Y ellos aparecen Para abrazarme Y para cuidarme Como cuando era un niño Esta historia es real De vano De vano radio punto com De vano radio punto com Porque ahora Tu celu es la radio Señoras y señores Fin del programa Noche de jueves Numeral La banda paranormal Numeral La banda paranormal Tendencia en la república argentina Trending topic nacional Pueden seguir tuiteando Numeral La banda paranormal Ya empieza el bonus Que como siempre te decimos Es el programa de El jueves pasado En este caso Hasta las 3 de la mañana Numeral La banda paranormal Numeral La banda paranormal Y obviamente Suscríbanse a bebanar radio Para que podamos seguir al aire Suscribite con tu aporte Tu granito de arena May Tu granito de arena Que son 150 pesos por mes Que podés pagar en efectivo O lo podés pagar en un rapi Pago Pago fácil La tartamuda Vino Vino la tartamuda Lo podés pagar en débito En crédito No importa como Tu aporte Es voluntario Ya lo sabés Los programas están liberados Tu suscripción es solamente Para ayudar a Bebana 150 pesos Que para vos quizás No es mucho Y para nosotros Es todo Un montón Así que gracias A los que ya están suscriptos Y bienvenidos A los que se están por suscribir Y bienvenido Arroba Centu El Águila En Twitter Arroba Centu El Águila En Instagram Arroba Marco Polo 2597 Marco con K Arroba Marco Polo 2597 Bienvenido Centu ¿Cómo estás? Muy buenas noches Completamente en vivo Banda Bebanera Como les va Acá estamos en el ritual Radiofónico Donde tenemos a los megas Acá Maya Héctor Y dije primero Maya Gracias Si no te corta el micrófono Solo a pensar que lo tengo cagando Pobre Es que la verdad Como con miedo Es que es la verdad Es que es la verdad Es la verdad Porque un día Centu Pará Le cuenta a la gente Un día Por favor Dice Bueno Héctor Te mando un abrazo grande A vos Y a tu compañera Y May hizo Como el gesto Que estaba hablando de mí Y dijo Tu compañera Carolina La señora H De Canal 26 Y quedó petrificada May Esa es la verdad Le bajé la persiana De mi corazón Forever Forever Esa es la verdad Pero hay lugar para todo el mundo Por favor Pero yo tengo libertad Yo tengo libertad Obvio Obvio Justamente Sí Señoras y señores El valor de la libertad Título Para empezar a charlar Y vos del otro lado también Numeral La banda paranormal Numeral La banda paranormal El valor de la libertad Realmente Tomamos conciencia Del valor de la libertad Pero Somos conscientes De la libertad Que tenemos Más allá de que Obviamente Nos podemos quejar De mil cosas No pero Esperá Vamos para atrás Para atrás Vayamos adentro nuestro A lo más cercano A lo más profundo ¿Somos conscientes Del valor de la libertad? Y de cómo la Ponemos en práctica Minuto a minuto ¿O no? Porque si no somos conscientes Del valor de la libertad Primero la vamos a perder rápido Y después Vamos a terminar Perdiendo mucho tiempo de vida Haciendo cosas Que no tienen nada que ver Con lo que elegimos Por eso pregunto Lo pregunto en voz alta ¿Crees que somos conscientes? ¿Crees que somos conscientes Íntimamente unidas? Me parece Digamos que Hasta que uno no tiene La conciencia Y el dolor De la pérdida En alguno de los aspectos De la libertad No tomamos Real dimensión De su importancia ¿Eh? Y la libertad Obviamente Es algo que Que hace La dignidad humana O sea Vos no podés ser Persona sin libertad Olvidate Y eso es lo que nos Lo que nosotros decimos De manera religiosa Ser imagen Y semejanza de Dios Tener libertad Es también Tener Es también Reconocer En nuestra historia En nuestra vida En nuestra identidad Esa esencia divina Porque es una esencia divina Es algo que Dios nos confiere Y cualquiera No te lo puede quitar Este No sé si me fui De mambo O era para donde Apuntaba vos Héctor No, no Perfecto Yo creo A mí me vienen a la mente Dos cosas ¿No? Cuando hablamos de libertad Esta contraposición De lo que hablaba Centu Que hoy por hoy La estamos experimentando Con este tema De la cuarentena ¿No? Una libertad Que de repente Hoy vemos Eh Cuartada En cierto punto Porque estamos cumpliendo Con distanciamientos sociales Con tratar de no hacer reuniones Eh Con mucha gente Y que Empieza a molestarnos un poco Porque decimos ¿Cómo? Dimos por sentado Que teníamos esta libertad De salir de circular De todo Y no la valoramos lo suficiente Entonces sí creo Como dices en tu Que en contraposición A perder la libertad Eh La La valoramos ¿No? Una vez que sabemos Lo Lo Cómo Cómo se siente perderla Y por otro lado También pienso Que muchas veces Los primeros Pero los primeros Que ponemos en riesgo Nuestra libertad Somos nosotros Cuando Con las decisiones Que tomamos O con Las cosas que pensamos Armamos alrededor Nuestro Nuestras propias cárceles ¿No? Cárceles que tienen que ver Con modos de vida De pensamiento De Esto También creo que tiene que ver Con lo que hablábamos anoche De seguir adelante Con decisiones Con las que uno No se siente libre Con las que uno No siente ¿Qué sentirse libre? Ser lo que uno es Claro O por lo menos Ser lo más parecido A lo que uno cree que es Entonces Muchas veces nos pasa Que somos nosotros mismos Los que tomando Alguna decisión O pensando De determinada manera Nos ponemos los barrotes Alrededor ¿No? Y nos sentimos presos De nosotros mismos Sí A mí me parece que No tomamos conciencia De la libertad Que tenemos En un montón De pequeñas decisiones Que tomamos Que hacen a la vida Que tenemos O sea No tomamos conciencia De la libertad ¿Y por qué digo No tomamos conciencia? Porque o seguimos Algún mandato O porque hacemos Lo que hacen los demás Y a veces es Pará Pará la pelota A ver Me tengo que Reconectar conmigo Un poco lo que hablábamos Anoche Pero Y después puedo ejercer Mi libertad ¿No? Digo Este Y me parece que Hay que reconectarse Con eso Y hay que reconectar Con el valor De la libertad Que Así Aunque ahora Estemos en nuestra casa Y no tengamos La libertad Que conocíamos De salir a la calle En lo profundo Seguimos siendo libres Digo Eso hay que entender también Sí Y también Cabe hacerse la pregunta Yendo un poco más profundo Y por ahí Yéndonos un poco Al carajo La pregunta es ¿Cuán Cuán libres somos realmente? Porque esto que decías vos De los condicionamientos Con los que venimos chipeados También hacen que seamos libres Bueno Sí Somos libres Dentro de ciertos parámetros Claro O sea La libertad total no existe Porque uno no es que Salió de un repollo ¿No? Entonces la libertad Siempre está Como Encausada Como que está Dentro de 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 una canaleta Bueno De acá a acá Tenés la posibilidad Vamos a ver Cuánto podés Dentro de ese parámetro Cuán libre podés ser Pero también a veces Nos revelamos ¿No? A veces en tú A veces nos revelamos Y generamos una anarquía Porque como dice May O sea Nosotros tenemos que también Tener en cuenta Que al ser sociales Hay un orden de convivencia Donde por más que yo Lo que sienta Sea muy valedero No puedo no tener En cuenta al otro O sea Digamos Obviamente Sin poner ejemplos Extremos Creo que también Por ejemplo En un diálogo Sencillo Siempre está la oportunidad Que cada uno pueda expresar Eso también implica Digamos Este Este juego dinámico Y esta situación Humana dinámica De la libertad Este Y sí Me parece que a veces Nosotros nos ponemos Rebeldes Ante situaciones Que Este Me parece ¿No? No 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 Conllevan Desde lo racional A exigirnos cosas Que realmente sean sanas Y sean prudentes O sean Este Edificantes Para la persona Por ejemplo Todo Todo discurso Que Que allane Homologando Una manera de pensamiento Me parece que eso Este Lo primero Que evidencia Es En cualquier En cualquier persona Pensante Decir Bueno Yo no opino igual que vos Y no tengo por qué Este Merecer Que vos a mí Me proscribas O que vos a mí Me dejes de lado O que vos a mí Este No No me dé la oportunidad De expresar Digamos Una idea Una idea Diferente Por poner un ejemplo ¿No? Entonces En esas situaciones De rebeldía Que son situaciones Pacificantes De rebeldía Está bien ejercer Este Cierto rechazo A imposiciones Que no Que no construyen Pero bueno Es un ejercicio Como también Es un ejercicio De la sinceridad De lo que hablamos ayer Bueno chicos Lo Lo vamos a dejar acá Para que vos Saques la conclusión Que siéntase Y la compartes Si querés Numeral La banda paranormal Numeral La banda paranormal Pero ahora La bendición La bendición De Alejandro Centurión Bueno Victoria Luca José Gurtierrescano Agus Para vos también Que nuevamente Venís Transitando Este camino Este camino Que en este jueves Este Quisimos que sea Un camino De fraternidad Quisimos que sea Un camino De reflexión Quisimos que sea Como cada noche Un camino De libertad Volvemos a valorar Este don Genuino Que la vida Nos confiere Y que también Cada uno de nosotros Trata de cuidar Hasta lo más mínimo Hasta el más mínimo Detalle El don que nos permite También amar al otro Y ser amados Por el otro El don que nos permite Construir con otros Y construir también Desde el otro El don que también Nos permite a nosotros Soñar Porque nadie puede Soñar sin libertad Crear Nadie puede Comunicarse Nadie No podemos Todas aquellas acciones Que realmente Nos trascienden Realizarlas Sin este En este gran don Que es la libertad Nadie puede Volar sin alas La libertad Son esas alas Nadie puede De dejar de crear Sin esas alas Y nadie puede Ir a dormir en paz Como dormimos nosotros Hoy en paz Sin tener esta bendición Que es la libertad Que mejor abrazo Que mejor sueño Que mejor consigna Que mejor mimo De la vida Que contar con esta Con este valor Con esta garantía Señoras y señores La bendición De Alejandro Centurión Noche de jueves Sigan tuiteando Numeral La banda paranormal Numeral La banda paranormal Ya empieza el bonus El programa del jueves pasado Si quieren ir a la tele Numeral trasnoche 26 Numeral trasnoche 26 Mañana es viernes Mañana salen al aire La maratón de historias Así que no estamos en vivo Pero tengo varios avisos Primero Yo mañana A las 12 de la noche Si estoy en vivo En canal 26 también Ahora me voy al canal Y mañana a las 12 de la noche Trasnoche 26 Bien Otro aviso Tiene que ver con el sábado Si El sábado a la mañana Los espero en radio En la red Estoy acompañando a Facu Pastor En Foja Cero Un programa que hacemos juntos Todos a la mañana De 8 a 10 de la mañana De sábado Así que los esperamos ahí En AM 910 Radio La Red Bueno yo les hago otro aviso El domingo a las 12 de la noche Si Domingo a las 12 de la noche Voy a hacer un Zoom Paranormal Que bueno que está eso Que haces Zoom Paranormal Para charlar Para contar historias Tipo Fogón Virtual Zoom Paranormal Domingo Medianoche Los que quieran participar Tienen que estar atentos A mis redes sociales Arroba Héctor Locutor En Twitter Arroba Héctor Locutor Ok en Instagram Bien Porque ahí voy a compartir El link Solo y exclusivo Para los que estén en vivo El domingo a las 12 de la noche En mis redes Para Fogón Virtual ¿A qué te vas a acordarse en tu? Uf Escuela de vida Che estás invitado También Lo que pasa es que el domingo A las 12 de la noche Vas a estar en No sé si durmiendo Con los chicos No sé No ven si arreglo Viste capaz ya puedo zafar Porque ya termina Bake Off Entonces ya ahí Puedo estar Bueno Escuchame Si estás al pedo Te conectás con el micrófono Y te sumás al Fogón Virtual Paranormal Dale 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 Lo tomo en cuenta Y ya mirá que estoy preparando El podcast Porque me vas a preguntar Si obvio Si va a ser el fin de semana Yo estoy pensando eso Bueno Se viene entonces Se viene entonces El podcast de Centu Para Bebana Radio Che y a todos Muchas gracias por acompañarnos El lunes volvemos en vivo Acá en la trasnoche Gracias May Gracias a vos Gracias a vos Que tengan lindo fin de semana Nos encontramos el lunes Gracias Centu Ya muchas gracias Muy contento Y feliz de estar con May Y con vos Si serio Besito Che gracias por todo Si somos muchos No somos pocos Pero estamos todos locos Chao Bueno Que cagazo con las historias No Ahora si Después de la bendición De Centu El aire A dormir Que mañana hay que levantarse temprano Y abrazame hasta que vuelva Héctor Por favor Bueno Este bloque está grabado Estoy yendo al canal Como siempre Síganos por ahí Numeral trasnoche 26 Numeral trasnoche 26 Hoy va a estar Humberto Vélez La voz de Homero Simpson En vivo con nosotros ahora En el canal 26 Muy corto el de hoy Se titula La piedra El distraído Tropezó con ella El violento La utilizó Como proyectil El emprendedor Construyó con ella El campesino Cansado La utilizó Como asiento Para los niños Fue un juguete David mató a Goliat Y Miguel Ángel Le sacó La más bella escultura En todos los casos La diferencia No estuvo En la piedra Sino en el hombre No existe piedra En tu camino Que no puedas aprovechar Para tu propio crecimiento Anónimo Vamos a la tele Numeral trasnoche 26 Para los que se quedan En el bonus éxitos Para los que van a dormir Descanse En el bonus éxitos En el bonus éxitos Para los que van a dormir En el bonus éxitos El final es el viernes En el bonus éxitos Para los que van a dormir En el bonus éxitos Gracias.